En el día a día, ¿cuánto tiempo pasas al interior de un edificio? Alrededor del 90% de nuestro tiempo nos encontramos dentro de algún inmueble, y en situaciones como la pandemia de COVID-19, posiblemente mucho más, por lo que las condiciones de los edificios son importantes en términos del desarrollo de lugares cómodos, sostenibles y con tecnología. Ariel Campos, director de la unidad de negocio de Building Products para la región de México, Centroamérica y el Caribe de Siemens, comenta que son distintos factores que han llevado al desarrollo y construcción de edificios inteligentes, a fin de cubrir las demandas de tecnología, sostenibilidad y seguridad. Te trasladas a un edificio, vas a consulta médica, al gimnasio, escuela, un restaurante, al cine, etc. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia de tener tecnologías que satisfagan las necesidades de todos los usuarios de las edificaciones, dijo en entrevista. La unidad Building Products forma parte de la División de Infraestructura de Siemens, la cual busca proveer productos y soluciones para la administración de edificios, hacerlos más eficientes y sostenibles. Eficientes desde el punto de vista energético, medioambiental y seguridad, sostuvo el directivo.